El jueves 31 de agosto se dio por concluida las colonias vacacionales que fueron organizadas por el proyecto del Centro de Erradicación del Trabajo Infantil CETI. La alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga, manifestó que el trabajo conjunto entre el GAT municipal y el MIES hace posible trabajar de forma eficiente por los sectores de atención prioritaria del Cantón. Seguir apoyando a este grupo de niños, de niñas, de padres, de familia, que en realidad necesitan del compromiso del gobierno nacional, de sus autoridades, para mejorar la calidad de vida de todos estos hermosos niños y niñas. Por su parte, el ingeniero Jorge Zúñiga, director distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, sostuvo que la protección a los menores es una política pública de esta cartera de Estado, que no tendría el éxito del caso si no existiese el apoyo de aliados estratégicos como el GAT municipal de Catamayo. Señora alcaldesa, sigamos ahorrando esfuerzos para que estos niños que son el presidente de Catamayo se pueda erradicar de raíz el trabajo infantil. Durante los meses de julio y agosto, los niños del proyecto CETI cumplieron actividades relacionadas con la preparación de alimentos, manualidades, tecuando y otras, las mismas que ayudan a su crecimiento integral. Magdalena Armijos, funcionaria del MIES, fue la encargada de realizar la clausura de las colonias vacacionales. Porque de eso es lo que buscamos, ¿no es cierto?, que los niños y niñas vivan momentos felices, vivan su infancia. Y desearles que el año lectivo que va a empezar, les vaya de lo mejor. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.